Buenas, este es mi programa de arduino con ethernet donde he puesto dos MQ, el MQ2 y el MQ6, como podéis ver aquí. Aquí el Fitted es donde se ha enviado, en mi página de cons, esta es la contraseña que necesitaba para conectarla en el FIT, aquí abajo están las características de mi arduino ethernet, aquí donde pone ByMac, el Byte IP es el nombre que le he dado a mi arduino ethernet, ByGaty es el de mi ordenador, el IP de mi ordenador, el subnet es el de características que tiene también este ordenador, y el remote server es el de Cosmo. Este programa lo he hecho con los dos que me habían dado de MQ, del MQ2 y del MQ6, aquí podemos ver las funciones del ethernet, donde acostumbran a estar equivocadas en casi todos lados aquí, en ethernet client te pone otra cosa diferente pero tienes que cambiarlo al ethernet client local client. Bueno, aquí igual en internet client te sale otra cosa que también lo tienes que cambiar, y esto es para que se suba al internet. Después tengo aquí las funciones de patchv, aunque ahora se llama Cosmo, pero bueno sigue llamándose patchv aquí, porque fue así el primero que lo hizo. Y nada, aquí también hay otro sitio donde hay que cambiar, por aquí abajo, en el if local client, lo que te ponga lo cambias por esto, if local client punto connect remote server coma 80. Aquí he puesto que en la web se copian solo los datos del LPG Gas, el CO Gas, Smoke Gas y CH4 Gas. Justamente aquí, aquí los he puesto, los de derivantes, y he puesto el, para que de los, el resultado de cada uno. Así que, lo que me da aquí en el serial monitor, es lo que se tiene que enviar en la web. Vamos a ver, le he puesto cada 5 segundos, porque es como, como se tiene que poner para ethernet, porque más rápido sería un problema. Así que lo mejor para mí es ponerlo 5 segundos, que es lo más corto que se puede poner. Mira, ves, ahora mismo, son 0 de cada, de 0 LPG, 0 de CO, del humo y de CH4. El MQ6 también tiene LPG, pero como ya tenía el del MQ2, lo he dejado sin poner. Y ahora, en la web deberíamos verlo, que todo es 0, a no ser que haya habido algún problema, que no creo. Aquí le ponemos MQ, ya que envía el programa antes. Aquí podemos ver, como el primero es 0, segundo también, tercero y cuarto. Los cuatro llevan así otro 0, ya que no les he puesto nada para que tengan otros datos en la web. Si yo le pusiera aquí un cigarrillo, pues variaría un poco, como vimos en la otra práctica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!